bien vamos el numeral nueve por favor nos va a ayudar leyendo a ver Maite Pavón Maite por favor nueve escoge la respuesta correcta A la historia es documental a diferencia del relato histórico en el que no hay diferencia con la historia los dos bien entonces verá vamos a comparar la historia y el relato histórico la historia y el relato histórico A dice no hay diferencia entre los dos son lo mismo a la final cuentan un suceso opción A la opción B Mateo Vela lea por favor a ver atienda mis bobitos a ver Araceli Araceli Ramírez no hay diferencia con la historia los dos son lo mismo cuentan un suceso bien la opción A ahora lea la B Araceli está presente la fusión la fusión de dos elementos en la imaginación del autor o autora por un lado la lo lo ficticio y por otro lo histórico dan forma de un relato ya y C la opción C Jocelyn ok la imaginación del autor o autora es lo más importante y no lo verídico de lugares épocas etcétera ya cuál cuál de las tres opciones le parece a usted la correcta la A la B o la C a ver Israel no la C creo que la B la B Araceli dijo bien la letra B encierre la letra B en un circulito por favor ya listo vamos con el numeral 10 dice responde verdadero o falso vamos a ver Salomé Valencia la primera oración está mal con el Diana ya dice ahí bueno el primer grito de independencia lo llevaron a cabo únicamente hombres sin participación de mujeres ya verán tomarán en cuenta dice que el primer grito de la independencia solo lo llevaron a cabo los varones no hubo ninguna mujer la segunda la segunda a ver solos sano mateo rapidito mi hijo gracias la revelación del 10 de agosto fue rechazada por las otras provincias y regiones que aislaron se armaron para someter a los rebeldes de Quito ya muy bien y la siguiente caña a ver Adonis se puede decir que Manuelita Manuela Canizares avivó avivó la llama rebelde en aquellos personajes que dudaban del éxito de la misión ya entonces la primera en el primer grito de la independencia solo fue llevada a cabo por varones o intervinieron mujeres también verdadero o falso también intervinieron ya también intervinieron falso falso entonces falso falso ponga la F ponga la F ya en la segunda la rebelión del 10 de agosto fue rechazado por otras provincias Pasto Popayán Guayaquil Panamá Barbacoas sí o no verdadero o falso 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 verdadero verdadero por eso no no surgió la el grito de independencia porque las otras provincias no le apoyaron ya verdadero la última Manuela Canizares avivó avivó la llama de la independencia sí o no verdadero o falso verdadero 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 bien Israel verdadero muy bien bueno ahora profe ¿cuál había dicho en la rebelión del 10 de agosto? verdadero mi hijo gracias muy bien vamos ahora el numeral 11 dice analiza los fragmentos e interpreta lo que quieren decir vamos a ver Cevitas podría leer por favor la primera de numeral 11 la primera gracias muy bien ustedes recuerdan que después del primer grito de la independencia durante el primer grito de la independencia dice en la lectura que en las calles de Quito el viento parecía sollozar como que estaba quimiendo como que iba a llorar presentía lo que venía ¿cómo interpretamos esto? ¿a alguien se le ocurre algo? ya escribimos entonces luego luego escribirá luego coma algunos patriotas luego luego algunos patriotas iban a ser encarcelados luego algunos patriotas iban a ser encarcelados bien luego luego algunos patriotas iban a ser encarcelados muy bien luego algunos patriotas iban a ser encarcelados pon en el otro lado si ya muy bien vamos con la siguiente oración me ayuda leyendo dana vaca puedes leer mija está mal con el micrófono martín león está que se pase nada lectura si si tienen que repasar la lectura mis bobitos martín león se fue a ver maite siguencia tampoco a ver mateo tutillo mateo tutillo por favor podría leer la siguiente y los temas políticos y los temas políticos motivaban pasiones románticas ya qué quiere decir con eso cuál es la interpretación escribimos los temas políticos escribirán por favor a ver maite siguencia tenga la bondad de atender escriba los temas políticos los temas políticos no eran tomados con seriedad los temas políticos no eran tomados seriedad lo malo de esta pandemia es que los los niños las niñas no leen no leen en casa como leían antes con magi por eso es que están decayendo con la lectura deben leer por eso es que ya mismo vamos a leer un montón bien la siguiente Stephanie Guzmán por favor podría leer la siguiente oración la junta se rindió y entregó el poder ante ante el español filo Juan José Guarrero Guerrero ya la junta la junta de esa época se rindió no a ver maite siguencia por favor mamita deja de jugar la junta se rindió y entregó el poder nuevamente a los españoles y a este señor Juan José Guerrero que era un era una persona de aquí mismo pero por eso le dicen españófilo porque estaba siempre al lado de los españoles o del lado de los españoles bien escribimos la junta entregó nuevamente la junta entregó nuevamente la junta entregó nuevamente el poder a los españoles la junta la junta entregó nuevamente el poder a los españoles bien la siguiente Israel Castillo por favor la mañana siguiente el día 10 de agosto hasta el sol parecía que conspiraba junto con las rebeldes ya juntos con los rebeldes bien ¿cómo interpretar esto? ya amaneció el día muy alegre ponga amaneció el día muy alegre amaneció amaneció el día muy alegre acompañando al grito de independencia bien bien ya mis hijos ahora vamos a la página 91 por favor a la página 91 bien en la página 91 tenemos ahí una fotografía la primera pregunta dice ¿reconoces el lugar de la fotografía? ¿sí reconocen qué edificio es ese? don la presidencia don la presidencia el palacio de gobierno exactamente ponga el palacio de gobierno tenga la bondad de escribir el palacio de gobierno vamos la siguiente pregunta ¿cuál es su nombre? ¿cómo se llama? ¿con qué otro nombre le reconocen a ese edificio? el palacio de el palacio del presidente el palacio de eso muy bien mateo tutillo ya muy bien esa es la guarida de los corruptos ¿no? bien ya ponemos eso es la primera ya ponemos palacio de carón de let escriba palacio de carón de let carón de let con mayúscula porque es nombre propio palacio de carón de let bien yo les había ya explicado la siguiente pregunta ¿a qué se debe su nombre? ¿por qué se llama palacio de carón de let quién se acuerda? porque ya a ver adonis adonis ¿por qué se llama de carón de let le está dedicado a un varón llamado carón de let ya muy bien maite escriba simón bolívar simón con mayúscula bolívar con mayúscula bolívar bolívar la primera b la segunda v simón bolívar reconoció 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 al varón varón con b grande y mayúscula simón bolívar reconoció al varón varón con b mayúscula tilden la o varón de carón de let simón bolívar reconoció reconoció al varón de carón de let quien remodeló el edificio quien remodeló el edificio bien siguiente pregunta quien lo bautizó así quien quien le puso ese nombre palacio de carón de let yo dije hace un momento un bolívar un bolívar muy bien eso muy bien cevitas muy bien simón bolívar escriba simón bolívar bien siguiente pregunta porque es importante porque la casa del gobierno porque es el gobierno muy bien porque es la sede de gobierno escribirá sede con s porque es la sede de gobierno sede con s bien siguiente pregunta escriba el nombre de otros edificios históricos que usted conozca a ver quien me dice el municipio el municipio palacio municipal ya muy bien palacio municipal al frente al frente que da el palacio arzobispal del arzobispo ahí vive el arzobispo entonces palacio municipal ahí vive el alcalde palacio arzobispal ahí vive el arzobispo la catedral muy bien que otro edificio más conoce por ahí mismo en la calle garcía moreno ya la biblioteca nacional ponga la biblioteca nacional ya hay otro más allá cito el antiguo banco central ahí en la esquina ahí había o hay todavía ese edificio donde era antes el banco central bien bueno vamos con el numeral 2 el numeral 2 jocelyn ahí dice que debemos unir o relacionar la plaza grande con cuál de los otros debemos unir como más se le conoce a la plaza grande el palacio de carón carón de el palacio pero yo estoy diciendo la plaza grande el parque ya cebita la plaza mayor plaza mayor el cebita si dijo bien entonces una plaza grande con plaza mayor bien el siguiente francisco luis héctor francisco héctor así se llamaba el barón de carón de led entonces francisco luis héctor únale con el barón de carón de led así se llamaba francisco luis héctor tercero palacio de la audiencia ahí sí palacio de carón de led el palacio de la audiencia con palacio de carón de led muy bien y el último simón bolívar con libertador el libertador el libertador muy bien simón bolívar con el libertador muy bien bueno ahora muy bien ahora a ver mis hijitos nada de esto vamos a mandar ni al educai ni al portafolio más bien iguales con los trabajos anteriores hay muchos niños y niñas que todavía no 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 envían las tareas por favor eso sí igualese ahí entre a la plataforma y vea qué es lo que le hace falta ya mis hijos bueno nos estamos viendo un feliz fin de semana chao chao nos vemos la próxima semana por favor